Ataca el equipo Carbonega, va por el sector izquierdo, toca la pelota bien para el jugador, Rolán, le hacen penal, 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 penal para Peñarol, enganchada por el sector izquierdo, engancha por el sector izquierdo, el jugador Rolán y no bajan, contra una gran jugada, una gran jugada de García, perdón de Hernández, pero el sector izquierdo levantó la pelota, la jopió, el pase para Rolán y cuando se mete en el área, ahí lo desestabilizan, penal a favor de Peñarol, va a ser quien es que lo baja, creo que es Acosta, Acosta le da un puntito atrás, en la raya mismo, amigas, amigos, penal para Peñarol, bien cobrado para mí, penal, le hacen a Rolán, amigas y amigos, minuto 15, es adentro del área, para mí porque fue en la línea, están haciendo la revisión, ver si fue fuera o adentro, para mí fue adentro porque fue en la línea, vamos a ver qué es lo que dice el VAR, penal para Peñarol, 15 con 33 del primer tiempo, vamos a ver qué pasa, bueno, el árbitro Daniel Rodríguez, dice que sí, a Rodríguez le pega al gol, 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 gol de Peñarol en cabeza, en cabeza, bien Rodríguez, bien ejecutado, fuerte al medio, como se tiene que tirar los penales, Peñarol agarra, bueno, viento en la camiseta, con este penal cobrado a favor, Peñarol 1, 1 de 0 en cabeza, pensá cabeza, pensá, y vino el gol, a los 16 minutos con 20 del primer tiempo, bien ejecutado, se tiró bien, Maduro Silvera, pero igual la definición fue requisita, porque llegó a tocar inclusive con la mano, pero la plata fue al medio, la plata rebotó en un pie, pero se metió igual, al medio, por poquito la ataja Maduro Silvera, pero bien ejecutado igual, por el cabeza, por tirarlo al medio, jugarse a hacer una especie más herida, pero no pudo llegar, el arquero por poquito la saca, pero bueno, penal a favor de Peñarol, y lo convierte en cabeza, el hombre que piensa en Peñarol. Los de afuera no son de palo.com, y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.9.com.ar Y Rolines para el Bohemio, a levantar la pelota Cerro, la pide García, la pide Camargo, toca en el corto, siempre toca en el corto, la levanta en centro Fonseca, saca la pelota el equipo Carbonero, saca de punto y para arriba, la viene a complementar Valentín, Valentín para eso, pero ya la recupera Camargo, y abre por el sector izquierdo, y la pelota viene para que venga para Rolón, enganchó Rolón, va a enganchar Rolón, se la dio para el Barracín, el Barracín se mete, se mete al Barracín, viene al centro, está, gol, ¡Gol! ¡De vuelta del Bohemio! ¡Del Bohemio, del Bohemio! Matías Fonseca, hijo del Tigre, tenías que hacer, ¿eh? ¡Hijo del Tigre, tenías que hacer, es goleador! Estaba en el área, ante un centro del Barracín, impresionante, como se metió Fonseca, con pelota y todo, amigas y amigos, a los 68 minutos de juego, cuando el partido, estaba el Bohemio, haciendo méritos, para el empate, porque quería, y insistía, bueno, una gran jugada por el centro izquierdo, pilando hombres de Rolón, lo deja solito el Barracín, que lo que hace es darle la pelota a Fonseca, y se mete con pelota y todo, empata el Bohemio, Wonders, empata en el campeón del siglo, Peñaluno, Wonders uno. Los de afuera no son de palo.com, y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar